Nos acompaña Tania Galindo, quien hace parte de la Comisión Protectora de la Vida de los Hipopótamos. Tania, bienvenida a Mi Oriente. Buenas noches, muchas gracias. Bueno Tania, cuéntenos en qué va a consistir esa primera protesta del 2024 a la que ustedes están convocando allí en Puerto Triunfo. Básicamente va a consistir en ratificarle al Ministerio de Ambiente y al Presidente Gustavo Petro, la Ministra de Ambiente Susana Mujamán, que en la región no estamos de acuerdo con que casen a los hipopótamos, ni con que los maten, ni los eliminen de ninguna manera. Nosotros sí estamos de acuerdo con que le den un manejo a la especie, con que los esterilicen, con que los confinen en un santuario que se pueda realizar acá en nuestro municipio y con que se permita la traslocación para los santuarios donde se pueda verificar el bienestar de ellos. Llevamos mucho tiempo solicitándole al Ministerio de Ambiente que elimine la opción de la caza o de la eutanasia ética de los protocolos, porque nosotros como comunidad no estamos de acuerdo. Entendemos, dentro de todo, que ellos causan un impacto negativo a nuestro ecosistema, pero no por eso todas las cosas que causan impacto negativo se eliminan. Así como muchas actividades que se realizan en la región, como la ganadería, los búfalos, que también son invasores. Entonces, cuando hablamos de equidad, de igualdad, de protección de la vida, los animales no tienen la culpa de haber llegado acá. Lo único que están haciendo es vivir. Entonces, después de 43 años el gobierno viene y quiere tomar acciones, la segunda acción es matarlos. Entonces, en realidad, no entendemos qué es lo que buscan o qué es lo que pasa, porque esto tarda tanto o que se queden tanto como por matarlos. Tania, ¿hasta qué instancias piensan ustedes llevar esta protesta? Es decir, ¿ustedes hasta qué punto dicen vamos a cerrar la vía Medellín-Bogotá? ¿Hasta que el gobierno los escuche? Es pacífica, sí. Es pacífica, sí. Nosotros nos vamos a reunir. ¿Pero esperan que los llame el Ministerio de Ambiente, que el gobierno nacional se siente con ustedes en una mesa, o que esa es acción principal que están buscando ustedes? Que tengan cuenta y que escuchen y entiendan, así como nosotros entendemos todo lo que ellos nos han explicado y la problemática y la situación que causan ellos, pero también nosotros acá como sociedad, que sabemos que si permitimos que maten a los hipopótamos, estaríamos como deliberando de que la más fácil sea la opción. Y no podemos permitir que eso pase, porque es que ya estamos en un ciclo muy avanzado, donde las cosas tienen muchas alternativas. Tania, ¿cómo se va a desarrollar este día esta marcha? ¿Van a tener cierres intermitentes de la vía? ¿Va a ser un plantón en un solo punto? Bueno, ¿cómo va a ser este día el 13 de mayo? Vamos a marchar desde la entrada de Dorada en el sentido Medellín-Bogotá hasta la entrada final, ¿cierto? Que sería más o menos un kilómetro y medio. Vamos a prologar todas las solicitudes que tenemos para el Ministerio y el acompañamiento va a ser de la comunidad y de las personas que se van a desplazar diferentes y van a acompañar. También extendemos la indicación a todos los medios de comunicación para que nos acompañen a alzar la voz para poder defender la vida de estos animales. Bueno, Tania Galindo, de la Comisión Protectora de la Vida de los Hipopótamos, muchas gracias por estar en Mi Oriente y podernos plantear esta problemática. Bueno, Tania.